La plantilla de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria ha comenzado hoy lunes a primera hora a recibir sus nóminas del mes de abril, tras haber transferido al Ayuntamiento de Telde a Fomento de Construcciones y Contratas, empresa adjudicataria del servicio, un pago de 600.000 euros de los 2 millones que, según fuentes sindicales, se había comprometido a abonar la institución municipal en estos días para abortar la protesta de los trabajadores. Aún así, como los 105 trabajadores no recibirán las nóminas en sus cuentas hasta bien entrado el lunes o durante las primeras horas de la mañana del martes, todavía se están manteniendo los servicios mínimos acordados por la empresa. En la madrugada de hoy lunes, sólo cuatro camiones, dos de carga lateral y dos de carga trasera, salieron a la calle a recoger los miles de kilos de basura que ya se acumulan en las calles debido al paro. Cada vehículo, según los datos ofrecidos, tiene una capacidad de 10.000 kilos, por lo que será necesario un reforzamiento del servicio para que la basura que rebosa los contenedores pueda ser recogida en los próximos días. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, realizó una visita institucional al municipio de Galdar, donde fue recibido por su alcalde, Teodoro Sosa. A la cita asistieron también el vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres, la vicepresidenta tercera, Inés Jiménez, y los consejeros Francisco Trujillo, Ilenia Pulido, Carmelo Ramírez, Miguel Hidalgo, Miguel Montero, Inés Miranda, María Nebot y Carlos Ruiz. Una reunión de trabajo intensa en la que pormenorizamos todos aquellos aspectos que interesan al municipio, que reivindican al municipio y por otra parte aquellos aspectos que tienen que ver desde actuaciones del Cabildo para con el municipio y a su vez actuaciones del Cabildo para con el conjunto de la isla. En un primer bloque nueve grandes temas que en estos momentos están sobre la mesa, prácticamente de todo tipo, es decir, desde un apoyo desde el Ayuntamiento de Galdar a un nuevo plan de empleo, que estaríamos ahí colaborando estrechamente con el Cabildo de Gran Canaria, también con un plan de choque hacia la pobreza que lideró en este año anterior el presidente. Entendemos que es de necesidad también que haya recursos públicos para las familias más necesitadas. Hemos hablado también de dependencia, de la situación de envejecimiento de nuestra población y de la necesidad de ampliación de más plazas en las diferentes residencias comarcales, incluso hasta del Hospital de San Roque en Santa María de Guía como un hospital geriátrico que pudiera ser a nivel comarcal. Una de las denuncias presentadas el 21 de abril de este año en el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por la presunta compra de votos en Mogán, relata que dos semanas antes del 24 de mayo de 2015 le ofrecieron 150 euros a una persona por la compra de su voto para el grupo de Siuka en Mogán. Según el texto, esta persona asegura que aparte de dinero, los miembros del partido le ofrecieron trabajo, casa y ayuda y que el método utilizado fue el del voto por correo, empleado por 560 vecinos frente a los 191 registrados en las elecciones de 2011. Desde la Asociación Regeneración Democrática y Acción Social de Mogán, que está asesorando a los denunciantes, indican que el pasado viernes han solicitado a los juzgados que se reabra la investigación archivada en su día por el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. Mientras, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, después de haber solicitado en febrero a la delegación del gobierno que se retomara esta investigación, ha presentado en los últimos meses ante el juzgado de instrucción número 3, dos informes con indicios muy sólidos de que se realizó esta práctica fraudulenta y también que han exigido que se reanuden las pesquisas. El Sol salió en Balsequillo para acompañar a la cuarta edición de la Feria de la Fresa, que ha contado con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, quienes junto al alcalde de Balsequillo, Francisco Ata, el concejal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Eduardo Denis, y otros concejales del grupo de gobierno, recorrieron esta feria donde la gran protagonista ha sido la fresa de Balsequillo. Se pudo degustar más de 800 kilos de fresas de manera gratuita, regaladas por los cultivadores del municipio, que han resaltado la importancia de dar a conocer el producto de la tierra. Este año, debido a la afluencia de público, se han realizado varias rutas de senderismo a las explotaciones freseras del municipio, que estuvieron a cargo del PFAE de Dinamización del Turismo de Balsequillo por Jóvenes. Año tras año nos superamos, dando a conocer un producto muy identificado con el municipio de Balsequillo, que está en un constante cambio hacia la mejora de la calidad, hacia la producción integral y ecológica, y donde sin duda la colaboración y el trabajo entre las instituciones y los propios agricultores, pues hace que un día como hoy podamos disfrutar de un producto muy nuestro, muy local y que representa parte del sector económico de Balsequillo. El Salón de Actos de Canarias 7 en el Cebadal acogerá el próximo viernes 13 de mayo el Foro de Empleabilidad y Emprendimiento que organiza la Universidad Europea Canarias. El acto contará con las intervenciones de Cristina Oliveira, rectora de la Universidad Europea de Canarias, Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Alejandro Pérez, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas, y Antonio López de Ávila, miembro del Consejo Asesor de Tour España y presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Job & Jobs es el encuentro anual que organiza la Universidad Europea de Canarias para debatir sobre la trascendencia de la formación y en especial el papel que juega la universidad como herramienta social para favorecer los accesos y mejorar los índices de empleabilidad de los jóvenes. En su primera edición en Las Palmas de Gran Canaria, Job & Jobs pone el foco en la importancia de la transformación que están viviendo las empresas por la incorporación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas oportunidades profesionales que se crean gracias a dichas tecnologías. Salvamento Marítimo ha rescatado a 44 personas que viajaban a bordo de una patera que había salido del Cabo Bojador a unos 140 kilómetros al sur de la Yung. Fuentes de Salvamento Marítimo han contado que tras recibir el aviso se puso en marcha el dispositivo de búsqueda con la movilización del avión Sassemar 103 y el barco Guadamartalía. Tras hallar la patera a 116 millas de Maspalomas, el avión de Salvamento Marítimo se turnó con otro del Ejército del Aire en el seguimiento de la embarcación con inmigrantes. Al llegar la Guadamartalía al punto donde se encontraba la patera, la tripulación ha rescatado a las 44 personas que había en su interior y puso rumbo al puerto de Arguineguín. El viejo muro de la presa de Chira, vaso superior de la central hidroeléctrica prevista entre este embalse y el de Soria, carece de acta de reconocimiento final de lo ejecutado hace más de medio siglo. La Judicataria del Salto de Agua, Red Eléctrica Española, analiza un sondeo y otros datos para avalar su seguridad. El cristal del vaso superior del salto de agua entre Chira y Soria, el más antiguo y también el que más presión soportará con el vaciado y llenado, resulta ser un desconocido que genera incógnitas sobre su seguridad. La nueva concesionaria de la central hidroeléctrica de las presas de Chira y Soria llevó a cabo el pasado 4 de marzo un sondeo del propio muro y está analizando los resultados para garantizar su estabilidad dentro del proyecto de construcción. Con una capacidad de 5,6 millones de metros cúbicos, el volumen que está previsto que caiga y sea luego elevado es de 4 millones. Según el sondeo teórico de carácter histórico, en la fábrica más antigua se utilizó mampostería con mortero bastardo semi-hidráulico con un contenido mínimo de cemento, aunque los escombros acumulados a pie de presa no permiten analizar el muro primitivo y las filtraciones. El artista mexicano Carlos Rivera vuelve a Las Palmas donde ofrecerá un concierto el próximo 4 de junio a las 9 de la noche en el anexo del Estadio de Gran Canaria dentro del marco de su gira Yo Creo Tour. Con tan solo un disco de estudio y un álbum en directo, Carlos Rivera ha logrado posicionarse como una de las figuras de mayor proyección del pop latino en España, gracias a su voz, su imagen, un carisma indiscutible y una humildad que le han hecho multiplicar adeptos desde que aterrizó en España en 2011 para interpretar el papel de Simba en el musical de mayor éxito en España como es El Rey León. Tras el gran éxito obtenido en el último concierto ofrecido por el artista en Gran Canaria, perteneciendo a la promoción de su disco El Hubiera No Existe, vuelve para deleitarnos con su impresionante voz. Las entradas del concierto podrán adquirirse a partir de 20 euros en Ticketmaster, Tiquetea, El Corte Inglés y Center Ticket, ubicado en el Centro Comercial Las Arenas. Como viene siendo tradicional en los últimos años, la Asociación de Cine Vértico dedica el mes de mayo en el SICA al Cine Canario. En este 2016, el ciclo tiene como protagonista el trabajo desarrollado en México del actor Carlos Piñar, nacido en Las Palmas en 1945. Hoy, a las seis y media de la tarde, se proyecta El Niño en el Muro, coproducción hispano-mexicana de 1965, dirigida por Ismael Rodríguez y con un elenco que incluye a Daniel Gélin, Yolanda Varela y Linda Cristian, además del propio Carlos Piñar. Es un drama filmado en exteriores en la ciudad de Berlín y cuenta la historia del niño Dieter, que vive en la parte occidental de esa ciudad y que tras comprar una pelota de fútbol, se le cae al otro lado del muro. Tras infructuosos intentos por conseguirla, hará amistad con una niña, Marta, que vive en la parte oriental del infausto muro, que en ese momento era otro país y otro régimen político. La Casa de Colón recoge la exposición Fotografía, Identidad y Turismo, 125 años de fotografía histórica de Gran Canaria, hasta el 30 de mayo. La curiosa muestra revisa a través de casi un centenar de imágenes históricas la creación de la iconografía de Gran Canaria vinculada al proceso de desarrollo de la llamada Identidad Canaria y la marca turística de la isla. Visitada ya por más de 500 personas, la exposición se ha convertido en un reclamo para los amantes de la historia canaria y los orígenes turísticos de la isla. El Rocasa Gran Canaria ha conseguido este fin de semana una gesta histórica al conquistar la Challenge Cup, su primer trofeo europeo, en el pabellón Rita Hernández de Telde. El equipo de las Remudas firmó un partido brillante y se impuso por 33 a 29 al Castamonu Turco. Al Rocasa Gran Canaria se le valía con mantener la renta de cuatro goles que lograba el pasado fin de semana en tierras otomanas en el primer partido de ida de esta final de la Challenge Cup, pero las chicas que dirige el míster Paco Santana saltaron a la pista con las ideas claras de no especular con el marcador y conceder el menor número de oportunidades a las rivales. El ritmo del choque fue intenso desde los primeros compases. Pese a la agresiva defensa del Castamonu, el Rocasa se ponía por delante en el marcador prácticamente desde el inicio del partido. El contraataque y la gran actuación de Silvia Navarro fueron aspectos claves en la superioridad del equipo de Telde, que consiguió romper el partido en el Ecuador de la primera parte, aprovechando una doble exclusión de las turcas. Al final, la gloria europea fue para el Rocasa. Pasadas las 8 y 10 de la noche, la capitana levantaba la ansiada copa con el mítico We are the champion the queen sonando de fondo. Mientras, las más de 2.000 personas que llenaban el pabellón Rita Hernández estallaban en júbilo, ante las lágrimas y caras de tristeza de los jugadores y del cuerpo técnico del Castamonu y de los alrededor de 120 aficionados otomanos que viajaron a Gran Canaria para presenciar esta cita. El futbolista gran canario Juan Carlos Valerón, de la Unión Deportiva Las Palmas, ha anunciado su retirada del fútbol a los 40 años, tras 16 temporadas y más de 400 partidos en primera, ya ha asegurado que se siente muy feliz por la decisión tomada. El flaco ha estado arropado en su despedida por todos sus compañeros de la actual plantilla, del cuerpo técnico, familiares y el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, el artífice de que hace tres veranos decidiera regresar a la isla con 38 años. Valerón, tras indicar que ha recibido siempre el cariño y respeto tanto del actual cuerpo técnico como de sus compañeros, será a partir de la próxima temporada capitán de honor y embajador, según ha informado el presidente del club. Valerón ha revelado que tenía pensado anunciar su decisión al término de la temporada sin hacer mucho ruido, pero sus compañeros lo convencieron para hacerlo antes, a falta de dos partidos por jugar y rodeado de ellos. El flaco ha reconocido que es difícil quedarse con un momento de su brillante carrera deportiva, pero se ha subrayado que con el paso de los años las cosas las ha disfrutado de manera diferente, porque la experiencia y sabiduría adquiridas le ha ayudado en el día a día del vestuario. Su comparecencia ante los medios de comunicación ha finalizado como no podía ser de otra forma, con un prolongado aplauso de todos los periodistas, como los que ha recibido siempre en todos los estadios de fútbol. Ya en la primera manga de competición de la subida a la pasadilla que se celebró este fin de semana, que a la postre sentenciaba la carrera, la victoria era para Modesto Martín con un tiempo de 3'43'21", que aunque no las tenía todas consigo debido a una suspensión muy dura y sin apenas el recorrido en el porche, le complicaban la conducción. Le seguían Iván Armas y Julio Martínez con el otro porche presente en la prueba. Lo peor se lo llevaban los hombres de los BMWs, en este caso Pepe Juan Torres que rompía un palier, y de Antonio Medina con una salida de carretera debido a problemas de frenos. Tras la segunda y última manga oficial, las cosas quedaban muy claras y aunque Modesto no podía mejorar su tiempo, el jovencísimo Julio Martínez, que lo está haciendo muy bien, se quedaba a solo 0'27' del ganador en una progresión espectacular. En esta última manga, la mala suerte era para Iván Armas cuando se quedaba sin gasolina en su porche y no lograba llegar a meta, debiéndose conformar con un meritorio tercer escalón del podio, aunque según sus propias palabras estaba mejorando su tiempo en muchos segundos. Por el cuarto lugar de la clasificación general, los Mitsubishi de Ayose Benítez y Víctor Mendoza se la jugaban en la última manga, que al final era para Benítez cuando Mendoza no llegaba a la meta. En el trofeo VP de promoción, estrenó con victoria para el Renault Clio RS de Aetami Pérez, que además se metía en la duodécima posición de la general. En regularidad de Sport, solo mejorando sus puntos de penalización, Manuel Hernández y David Betancourt ganaban en solitario la categoría de media alta. Los cielos nubosos predominarán hoy lunes en Canarias y serán muy nubosos en vertientes norte y oeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Chubascos que afectarán principalmente a las vertientes norte y oeste, pudiendo ser localmente fuertes a primeras horas. En el mar habrá componente oeste o noroeste, fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.